La importancia de hablar y pensar de cosas positivas es porque realmente si piensas en cosas positivas y te enfocas en lo que quieres hacer en un futuro, estás dejando el pasado. Una persona madura solamente se enfoca en lo que quiere hacer en un futuro, nunca piensa en el pasado, se desecha del pasado porque sabe que esas son cosas de las que no puede controlar y sabe que, bueno, todos cometemos errores y sabe que el pasado es, la palabra no lo dice, pasado. Ya no se puede hacer nada, está hecho, solamente se puede aprender de ello. Una vez aprendas de ello, lo tienes que desechar. Como cuando comemos un plátano y tiramos el plátano a la basura. No puedes pretender tener el pasado siempre en la mente, pues es como tener...